Una subasta de una raza que es algo rojo, se va a desarrollar en Oklahoma. Es una ganadería que tiene ya más de 30 años produciendo ganado de lo mejor. Pero sobre todo tiene una característica muy especial para el tema de Durango, que es el medio ambiente, la geografía, es más o menos similar a lo que nosotros tenemos aquí. En los lugares donde se debe producir ganado un poco más eficiente, lógicamente que tenemos zona muy desértica, donde a lo mejor es otro tipo que se debe de utilizar, hablando del tema de ganado puro, ¿verdad? Pero a la zona, al altiplano duranguense donde es famoso, es conocido, es probado de que tiene buena calidad de pastos, de que tiene muy buen ecosistema para producir ganado, ahí hay que traer ese tipo de animales. Ahora, lógicamente que ese ganado es para traerlo, aprovecharlo genéticamente, y cruzarlo con lo que tenemos aquí. O sea, hay que traerlo, hay que buscar, ojalá y se pueda traer ese tipo de ganado y utilizarlo para que, pues a lo mejor, hijos de ellos vayan a repoblar ese dato con muchos mejores valores de eficiencia, de calidad de carne, de fenotipo, de todo lo que involucra un mejoramiento genético. Gracias. Gracias.